¡Tryce! ¡Mérate morra! ¿Dónde vas? ¡Aguanta el pedo! ¡Si ya estaba abierta la... ¡Aaah! ¡Atravesó! ¡Atravesó! ¡Déjame salir! ¡Turbo Fuston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fuston Just a Chat Continuamos esta historia de Thirteen Después de haberme escapado de esta onda Y vean a este güey lo desmayé con un sillazo Y este fue muy raro porque le aventé una botella y veanlo Se quedó privado Creo que tiene su brazo, tiene memoria de ciertas mañas que tiene el amigo Trae un desmadre ahí ¡Ahora nos dicen que tengo que ir por ahí! Porque al parecer soy un hombre peligroso No sé si matarlos, es que... Ya ven que la última vez que intenté este... ¿Cómo se llama? Asesinar a un sujeto A ver, no hay nadie más Eso, no hay nadie más, muchachos, no hay nadie más Podemos con esto ¡Aaah! ¡Caratazo! ¡Eso! ¡Caratazo en la nalga! ¡Vean cómo quedó! ¡Vean cómo quedó! Muchachos, mucho cuidado con lo que hacen Y con los caratazos que se dan en el trasero Porque vean Puede resultar algo muy horrible ¡Ahí viene alguien! Ahí está, ahí está ¡Silencio, silencio! ¡Oh, por Dios! Esto ya son malos, ¿no? Porque los otros eran del FBI Por eso no lo maté Pero estos ya son unos desgraciados, supongo A ver, de este lado Para romperlo ¡Oh, shit! Se los dije, se los dije De este lado no hay nadie Creo Estoy jugando ya con el control, muchachos Porque ya vieron que está bien cabrón Rifarse con el mouse Como que... Este juego sí, literal, fue hecho para... Para jugarse con control ¿Varas? Ahí estás, paradito A ver ¡Oy, le entró por el... ¡Oy, le entró por la oreja! No seas mamón Estaba venido a este carnal así como ¡Oh, demonios! ¡Mataron a mi compañero! ¡Ya se lo torcieron! ¡Maldita sea! Cuidado, cuidadito, cuidadito Que aquí... Desde aquí lo veo Desde aquí lo veo Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, mira ¿En el glúteo? ¿En el glúteo? No, mejor sí en la cabeza A ver si puedo ¡Uy, ya! Le di como en el tobillo o algo así ¡Ay, cabrón! Ya me vio, ya me vio Aguada, aguada, aguada Aquí, mira, aquí lo vemos al carnalito Aguado, muchacho, aguado Ahí viene Ahí viene ¡Oh, mi Dios! ¡Ah, cabrón! Son varios, ¿eh? Yo creo que mejor me llevo ya la fusquirre, ¿no? Porque siento que... Mejor sí, mejor sí A ver ¡Buenas! ¡Ah, cabrón! Yo venía con toda la intención de romper madres Y de repente se me fueron Son romperes de aquí No sé si tenía que irme para allá Pero pues nos ahorramos aquí el desmadre, ¿no? Nos metemos mejor por la ventilación Y les hacemos ver Que somos unos matones, asesinos, dementes, ¿no? Mira, este güey nos puede ver desde aquí Pero también nos lo podemos torcer fácilmente, ¿no? ¡Ay, güey! Aquí está este carnal ¡Ah, chica! Sí les dije que este juego está muy bugueado, ¿va? ¡Oh, ni cuenta se dio! Aguado, aguado ¡Adiós! Les digo que es más fácil con esta madre, muchachos Ahí Oye, quítate caja Bueno, está bien Tengo que ir de este lado Demones, malditas cajas También se ponen muy locochonas en este juego Este juego apenas me di cuenta Que está basado No sé, desarrollado, creo que no Pero basado en el... ¡Ay, cabrón! Aquí se sortió en ese güey En el desarrollo de Ubisoft Ubisoft, no sé si saben Pero tiene por... Aguas, aguas ¿No te moriste, papi? ¡Ay, de tu madre! Pues, ¿de qué estás hecho? Ahí está De carne y hueso Igual que todos nosotros, cabrón Pero también estás muy pinche loco Aguado, aguado, aguado Tenemos que recoger armas Aguas Tenemos que recoger todo esto ¡Ay, shit! ¡Ay, shit! Aquí está todo este desmadre Parece que no Pero es mucho más sencillo jugar con el control, ¿eh, muchachos? Como todos están bien lentos y bugueados Es más tranquilo andar con el controlcito Que con el chingado mouse Que el mouse reacciona a la velocidad de la luz ¡Ah! 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 ¿Qué pedo? Alguien gritó ahí Me dio un chingo de miedo Me metí como rata Me metí como rata ahuyentado ¡Ay, shit! No sé si me voy a regresar No, pues mejor me salgo Ya no hay pedo Sí, sí, sentí un chingo de miedo Maldito, o sea Es que alguien dijo ¡Buen trabajo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Dónde estás, amigo? Yo te puedo ayudar ¡Oh, shit! Aguanta, aguanta, aguanta ¿Es él? ¿Es él, acaso? Creo que sí ¡Era! Mejor dicho ¡Buenas! ¡Híjole! Aquí es donde estaba ese güey viendo la peli Bien tranquilo ¡Qué buena onda! ¡Ey! Sabía, sabía que aquí había cosas Dame esto Creo que era un casco No sé, no tengo idea Pero yo lo agarré, muchachos Aquí, esa no la puedo Aguanta, aguanta ¡Shh! Duerme, pequeño príncipe Adiós ¡Shh! Buenas nochecitas Cierra la puerta Eso Ahí está Perfecto, perfecto Muchachos Vamos muy bien Vamos muy bien en esta misioncilla, muchachos Parecemos James Bond ¡Buenas! Espérate tantito Vas a sentir un pequeño punzón en la cabeza Así que eso es totalmente normal Eso Perfecto Discúlpame si fui un poquito brusco Pero este es mi trabajo Este es mi chamba Y tengo que hacerla, disculpa Tengo aquí una hamburguesita Oye, me vendría muy bien Hay que tener una pinche algo de comer ¿Qué pedo? ¿Y se abre esto? Algo se vio como que ¡Oh! ¡Oh! ¡Güey! O sea, puedo agarrar muchas de las cosas para A ver, espérate tantito Ahora, hijo de tu madre Pinche platazo chingón, eh Digo, no, creo que la haya hecho mucho ¿Verdad? ¿Y ahora para dónde chingados? ¡Ah! ¡Oh! ¡Guayuse! ¡Wow! Estoy sorprendido ¡Wow! Tengo muchas armas ¿Ya vieron, muchachos? ¡Yiii! Hace rato no tenía ¡Sayonarax! ¡Sayonarax! Quién sabe a quién le quieren decir eso Pero si es a mí ¿Qué crees, muchacho? El que va a estar Sayonara eres tú Hola ¿Por qué no me ves? ¿Y ahora me viste? Dájame cargar, tranquilo Tranquilo, tranquilo ¡Ey! ¿Dónde vas? Espérate Si te estoy diciendo Que te tranquilizaras, carnal Sí me volví un poquito loco Con las balas, muchachos ¿Cuántas balas traigo? ¡Siete! ¡Ah! Tengo un chingo de balas ¡Oh! ¡Shit! Se lo surtieron ¡Guado! ¡Oh! ¡Shit! ¡Qué pedo! ¡No lo mato! ¿Qué? ¿A quién tienes, muchacho? ¿A quién tienes? Dime ¡Demonios! Este juego Está muy bonito ¿Qué le podemos decir? Está chido Está chido Vamos a escondernos aquí ¡Ciérrale! 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 ¡Shit! No se puede No se puede Pero allá vamos Allá vamos Vamos a ver Acá está el muchacho ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se acabó mi vida aquí! Díganle a mis padres Que los amo ¡Ay! ¡Vete! ¡Vete! Por andar de mamón Con este güey ¡Oh, hijo de su madre! ¡Ay, hijo de la chingada! ¡Pérense! 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 ¡De uno por uno! ¡Los atiendo cabrones! ¡Pinches tramposos! ¡Guado! 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 ¡Eso! Otro que le hizo ¡Oh! ¡Guado! ¡Guado! Este carnal Ya se las Ambrons Ya se las Ambrons Le entró en el pecho Le entró en el pecho Entre pecho ¡Ole, cabrón! ¡Oh, oh! Eso fue un poquito Grotesco de mi parte Pero sí Sí le tuve que romper su madre Porque me Me hicieron emboscadas Aquí, muchachos Me emboscaron Verte, va Por acá me voy Pero déjame ver Que hay de este lado ¿No? Es lo más lógico de ver ¡Buenas! ¡Guado, eh! ¡Guado! ¡Que estoy armado! ¡Oh, shit! ¿Qué mierda fue eso? ¡Oh, por Dios! ¡Holy fucking shibirips! ¿Qué pedo? Sí me sacó un pedo, muchachos Disculpen ustedes Sabrán disculpar Verte, verdad No, pues tengo que ir a fuerza Por la Por la ¡Ay, cabrón! Todo rudo el madrazo, eh Por la escalerita ¡Buenas! ¿Qué pasó? ¿No se parecía a Nico de GTA? ¡Guado, guado, guado! ¡Que hay cosas! ¡Que hay cosas! ¡Que hay golpes! ¿Esto qué es? ¡Perfecto! ¡Perfecto! Yo voy como James Bond, muchachos No sé ustedes Yo me siento con la capacidad De De matar a todo un pinche Escuadrón A todo un ejército Con mi pistolita ¡Ay, cabrón! Pensé que ya se andaba reviviendo el cabrón Aguas, aguas Tenemos que llegar de este lado Seguramente nos tenemos que Tirar ¿No? Porque Supongo Que teníamos que caer Eso Podemos pasar Podemos pasar sin caer Eso, creo Allá voy Allá voy ¡Ah! ¡Shit! Sí me caí Me caí ¡Ay, güey! ¡Lo siento! ¡Lo siento! Perdón Llegué sin avisar Fue mi culpa ¡Ahí va! ¿Qué? ¿Qué gritaste? ¿O cómo me dijiste? Aguado Alguien gritó Que estaban Creando una alerta ¿Eh? Eso fue lo que me gritó ¡Ay, güey, güey! Venga, corramos ¡Córramos! ¡Ay, güey! ¡Episaron los frijolazos! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Aguanta! ¡Ah! ¡Estabas atrás de la puerta! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, hola! ¡Cabroncito! ¡Ay, eh, eh! ¡Vaya te pensé Que ya te habías muerto ¡Hijo de tu madre! ¡Eh, te va! Tuve que recurrir A la violencia extrema Aguado Aguado Que aquí me pueden emboscar De nuevo Estaba escondidito Ese güey ¿No lo vieron? Y yo, obviamente No sé si no Me hubiera puesto En resguardo ¡Hola! ¡Hijo de tu madre! Mientos Ni chance le di de gritar Aguado Aguanta 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 Este güey no me va a ver Tienen mala vista, muchachos Mira, ahí como que Se está cuestionando Si sí soy yo O no soy yo ¡Ay, güey! Ahora sí me dio Y entonces Estaba diciendo como ¡Wey, sí será, güey! Es que también se ve un poquito ¡Ay, cabrón! ¡Ay, seguro estaba Escondidito! Aguanta, aguanta Ahora sí ya tengo que sacar Una buena armita Venga Aguado Estas miras Las usaban mucho En el Play 2, muchachos Pero la verdad Eran muy incómodas Por ejemplo Creo que en los Call of Duties De los primeros Había muchas ¡Ay, cabrón! Espérate Eso Como que fue Balas de efecto retardante Muchachos ¿Qué hacen ahí? Pensé que habían visto Una rata Una cucaracha Algo así ¡Uy, joder, tu madre! ¡Pete, pete! ¡Ay, cabrón! ¡No, no, no! ¡Seas huevón! ¡Ay, joder, tu pinche! Este güey Sí se tomó En serio, muchachos Estaba bien encabronado Vertebra, vértebra Ah, me estoy regenerando Perfecto Pensé que tenía que buscar Vidit Les decía que en el Call of Duty De antes se usaba un chingo Esta madre Medal of Honor Todo lo que tuviera que ver Con disparos, muchachos Todos eran estas madres Y la neta Sí está complicado O sea, uno que ya está Acostumbrado A que estas madres Básicamente apunten No, bueno, no solas No solas Pero ya tienen un mejor Este Pues no sé Se ve un poquito mejor Mira, aquí se ve Todo sospechoso Este pedo ¡Wow! Pero tenemos un poquito De mejor de vista ¡Ajá, la baraja! Ok No está bien Allá voy, allá voy Aguanta Qué pinche prisa Ay, mira Ya salí hasta este pinche ¿Cómo demonios Salí hasta allá? Quién sabe, muchachos Pero supongo que tengo que ir Ya Allá arriba, ¿no? Porque aquí no hay Para dónde chingarse Ay, güey Ya te iba a rematar, eh Aguado Dime, mira Street Red Mira, ese carnal Era un rayador de primera ¿Quién eres? No, duraré no usarlo Tengo una pinche arma Y te puedo hacer Te puedo convertir en coladera ¡Ah, eres tú! Chica guapa A ver No puedo creerlo De verdad perdiste tu memoria ¿Quién eres tú? Soy la Mayor Jones La Oficial General de Carrington ¿Te suena? Carrington estaba perdido Hace tres días Estaba liderando Una investigación paralela Por el asesinamiento Del presidente Sheridan Él es el único Que puede sacarte De este desmadre ¿El presidente? No va Allá arriba Vamos Güey, no es Assassin's Creed No puedo saltar ¿O sí? ¿Puedo saltar? ¿Acaso? A ver, enséñame a saltar No, ¿verdad? Creo que es ahí A ver Aquí Ajá Ah Oh Oh Con razón Eso es un pinche gancho, ¿no? Como Batman Dale, mija Yo te sigo Yo aprendo rápido Tú úsalo ahí enfrente de mí Y veremos qué tranza Oye, qué buena onda Que andaba cargando dos de esos Yo quiero uno de esos, muchachos En la vida real, ¿saben? Se ve que está muy pinche divertido De usar Solamente que siento Que no va a aguantar ¿Verdad? A ver Ok ¿Dónde está el gancho? Maravilla Ah, el susazo lo vengas ¿Ya? Ok Ok Pues vamos para arriba ¿Qué pedo? Sube 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 Ah, me caí Otra vez Por favor Vámonos Suben Suben No sube la chingadera, muchachos Qué pinche triste A ver Sube 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 No sube A ver Ok A ver Ahí ya está Ya está, muchachos Ya está Ya estamos Ya estábamos Chingados Es que no No especifican bien Eche chingadera de juego Muchachos Son de su madre Mira nada más Mira nada más Ahí está Oh, sí me lastimé un tobillito Pero ando bien Madreado Ando bien Ando bien, ando bien, muchachos Ok Ese es Sheridan Ok Estoy esperando una llamada del informante Él sabe qué onda Oh, demonios Oye Oye Oh, por Dios Esos tienen snipers, ¿verdad? Ah, pero déjenme cubrir Oíste, güey, cómo está volteando Todos los balazos que encuentra Mientras bien Oh, me van a dar uno de esos Yo quiero uno de esos Gracias Yo sé Yo sé de esto Yo sé de esto Mira nada más No tengo memoria Pero esas madres No se olvidan nunca, muchachos No se olvidan nunca Venga Un tal sniper Diez balitas Perfecto Eso es lo Estamos menos, muchachos Mira Ahí le va Aguado, aguado Shhh ¡Bum! Vertebra Eso es todo ¿Hay otro brea? No, aguado, aguado, aguado No te asombres tanto Porque si no te asurten Ahí está, ahí está Mira, aquí estamos cubiertos Por Diosito ¡Bum! ¡Shakalaka! Perfecto Dos balitas, mija Dos balitas ¿Quién más vas a encontrar Que te ahorre toda esta munición? Dime, eh Dime Llegar pistolí ¡Ah, cabrón! ¡Ay, cabrón! Disparaste a tu hijo De tu pinche madre ¡Ah, tú! Bien Tú solita Carambolas Ok ¿Cómo ching? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué pinche miedo! ¡Ay, güey! ¿Qué pedo? ¿Y ahora disparo? ¿Qué? ¡Oh, por... Ah, tengo que bajar Tengo que bajar Perfecto Vámonos ¡Yi! Guado, guado, guado Espérate Hay un cabrón ahí ¡Ah! ¡Ah! ¿No tengo balas? Pero si tengo Oh, shit Oh, shit Oh, shit Diosito santo ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? Voy colgando como pinche piñata ¡Soy un blanco fácil! ¡Mirá nada más! ¡Mirá nada más! Aguanta, 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 aguanta Quédate acá arriba Quédate acá arriba Eso Ahí está Perfecto, perfecto Bla, bla, bla ¿Cómo que bla, bla, bla? ¡No, espérate! Es que no me deja cambiar ¡Cámbiala, pinche! ¡Demonios! Hijo de su madre Esta morra Lo bueno que es ciega Porque... ¡Ay, hijo de la chingada! Aguado ¡Pinches negritos locos! Estos güey están bien Demasiado dementes, ¿no? Aguado, aguado ¡Oh! Y ese güey Venía tranquilo Venía de caminar Por las Por la playa Y de repente Todo mal ¡Ay, güey! Mira, tenían cosas Oye, espérame Ahorita te ayudo Espérame, aguántame tantito Que encontré algo Me gustan las cosas brillantes ¡Buenas! ¡Buenas, señor! ¿Cómo le va? Eso es todo Aquí había un güey También Acomodadito ¿Sí sigue ahí? Ah, no, ya era ese güey Perfecto Vino a ver a sus carralitos Dijo ¡No me eches! ¡Me los mataron! ¡Me los mataron! ¿Puedes o te ayudo? ¿No? Pensé que ibas a poder Ok, entonces Tengo que esperar A los chingadas O supongo Porque ¿Tengo que entrar yo? Ah, perfecto ¡Sáquense, perros! Oye, sí La armé chido Ay, cabrón Este güey no se murió Creo ¡Ah, no, sí! ¡Oh! Muchachos Es la primera vez Que disparo A lo pinche idiota Y funciona De maravilla De marabela Vámonos Espérame, muchacha ¿Cómo te llamabas? Te llamabas Marta Yo creo Yo creo que te llamas Marta Mira nomás Qué romántico Nos están poniendo El mood, muchachos Porque saben Que aquí hay chispa Aquí hay algo Entre nosotros dos Hay algo aquí, muchachos Yo tenía miedo De aceptarlo Pero ahora puedo decirlo Entre ella y yo Hay todo ¡Vete! ¿Cómo saltó? Yes, yes, motherfucker Verte braguado Estoy listo, chica Le doy ¿Estás lista? Perfecto ¡Vaso, papi! Este carnal Andaba bien armado ¡Ay, ay, ay, ay! Andaba con un lanzallón ¿Qué mierda fue eso? Ah, no, traía una escopeta Ah, perfecto, perfecto Déjame esta, déjame esta La otra La otra Ay, la madre Con este juego Supongo que el Aguado ¿Quién está ahí? ¡Luk! ¿Sniper? Espérame, ¿dónde? Verde, va Qué pinche lento estoy ¡Sniper, ¿dónde, chica? Ay, cabrón Está bien lenta Esta chingadera No, ni madre ¡Estás muy lenta! Sniper, no veo al sniper ¿Tú eres sniper, amigo? No creo, va ¿O sí? Vierte, va Estoy contra la Inteligencia artificial Más pedora de la vida ¡Ah, ya te vi, perro! Ya te vi, hijo Lo ponen como ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Duelo de snipers! ¡Oh! ¡Ah, cabrón! ¿Qué pedo? ¡Pero si yo le di primero! ¡Ah, cómo eres cabrón, mijo! ¿Cómo eres cabrón? Aguántame, aguántame, aguántame ¡Ah, ponen la pinche arma! ¡Ay, Dios de mi vida, chingao! ¡Oh, por Diosito santo! ¡Dios, Jesus Christ! ¡Vérate, morra! ¿A dónde vas? ¡Aguanta el pedo! ¡Si ya estaba abierta la... ¡Ah! ¡Atravesó! ¡Atravesó! ¡Déjame salir! ¡Qué pedo está pasando! ¡Bugs everywhere! ¡Ábreme la puerta, chinga! ¡No seas mamón! ¡Si te matan no es mi pedo! ¡No me abriste la puerta! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¡No hay otra forma de salir! ¡Shit! ¡Qué tranza con este juego, muchachos! ¡Está muy buggeado este pedo! ¿No creen? ¡Sí! ¡Ahí está, ahí está! ¡Tuve que reiniciar este pedo! ¡Porque sí está muy buggeado, muchachos! ¡Se han de llamar! ¡13 buggeados! ¡Déjame salir antes de que esta me cierre! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Tú también! ¡Tú también! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡No le des a ella, chavo! ¡Estábamos in love! ¡Oye, ¿eres que a no ribs o qué chingada? ¡Uy! ¡Le di bien sabroso a Wado! ¡Wado es el único sniper! ¡Aquí había otro carnalito! ¡Ah, cabrón! ¡Si ya te fuiste! ¡Aguántame! ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡Salté! ¡Pero como nunca en la pinche vida! ¡Nuestra muerte! ¡Dime, por favor, Marta! ¡Dime que este no es tu plan! ¡A ver! ¡No hay nadie! ¡Perfecto! ¡Sí, ya suena! ¡Ya suena! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Esa morra no se anda con jaladas! ¿A dónde vas, muchacho? ¿A dónde vas? ¡Uy! ¡Se prefirió suicidar al carnal! ¡Aguado, aguado! ¡Aguado! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Haz algo, morra! ¡Haz algo! ¡Yo estoy descargado, eh! ¡Oh, shit! ¡Eso! ¡Toma tú! ¡Toma tú! ¡Ay, tu madre! ¡Otro, otro! ¡Otro! ¡Eso! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Eso! ¡Perfecto, perfecto! ¡Lo siento, lo siento! ¡Ya muerde tú, cabrón! ¿Eso dónde están? ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Ay, tu madre! ¡Perfecto, perfecto! ¡Vientos, vientos! ¡Mira, se mueren apuntando! ¡Vámonos, morra! ¡Vámonos, Martita! ¡Vámonos, Martita! ¡Saltamos donde se fue el incendiado! ¡Yipe! ¡Perfecto! ¡Uh! ¡Aquí huele a pollo frito! ¡Oh, shit! ¡Sunset, LA! ¿Quién más tuvo The Fuck? ¡Y Rise Up! ¡Perfecto! ¡Mira nada más! ¡Aquí al apoyito Kentucci! ¡Con la receta secreta, muchachos de Crujipollo! ¡Demonios, morra! ¡Te metes valiendo madre! ¡Shit! ¡Ah, ya se fue! ¡Aguanta, aguanta! ¡Que este es un desmadre bien chido! ¡A ver, vámonos, vámonos! ¡Tú te encargas de uno, yo de otro! ¡Yo de uno, tú de otro! ¡Este bueno se murió! ¡Ah, hasta que le di en los genitales! ¡Hasta ahí se murió! ¡Venga, perfecto! ¡Ahí estamos! ¡Vértebra! ¡Esta chava me está sacando canas verdes! ¡Qué onda! ¡Dime! ¡Dime! ¡Hacia allá! ¡Perfecto! ¡Jones! ¡Me copias! ¡Tengo la información! ¡Copiado! ¡Perfecto! ¿Qué tienes? Carrington fue arrestado por el general Stanwell y fue retenido en Emerald ¡Eh! Y también lo insolaron en la base del ejército de las montañas Apalache ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Te lo dije! ¡Están ahí! ¡Oh, shit! ¡Pero corre, mijo! ¡Corre! ¡Ya se pelóito aquí! ¡Oh, oh! ¡Ay, hijos de su rechistosa! ¡Aguanten, aguanten! ¡Tengo cosas! ¡Tengo cosas! ¡Aguantan! ¡Aguanta! A ver, vete, vete, vete ¡Ay, cabrón! Con este biche A ver ¡Ahí se las encargo! ¡Ahí se las encargo! ¡Guado, guado, guado, guado! ¡Eso! ¡Oh, hijo de tu madre! Espero se hayan muerto porque si no hubiera desperdiciado esa madre Es lo más seguro, ¿verdad? Que la haya desperdiciado ¡Eso! ¡Ey, señor! ¿Qué le pasa, perro? ¡Ya te conozco, cabrón! ¡Ya te conozco! ¿Entonces fue a lo estúpido? ¡No, mira! Ahí se murió un güey ¡Ay, güey! ¡Qué mierda! ¡Qué pedo pa' ahí! ¡No sé, pero morí, muchachos! ¡No sé, pero morí! O sea, algo tenía que hacer Algo tenía que esperar Porque salí y explotó todo, muchachos ¿Se dan cuenta? Ahí está, ahí está, ahí está Perfecto, creo que se fueron todos ¡A la madre! Hay un güey acá de este lado ¿No? ¿Todo bien, todo bien? ¡Dime qué hacer! Porque salí y explotó todo Aguado, aguado, aguado Aguado, aguado Aguadation ¡Ah, ya, ya, ya! Hay un helicóptero, ¿verdad? Creo A ver A ver ¡Oh, shit! Ya te vi, hijo de tu madre Con razón, hace ratito Me sacaste una sonrisa Digo Vamos a volar de los testículos Pobrecillo, muchacho Pobrecillo De mor Con razón fue el que me recetó hace rato Yo vi inocente así como ¡Venga, está libre! ¡Vámonos! ¡Pum! Me desmadrón En pedacitos En pedaciñes ¿Qué pasó, muchacha? Cuéntame, Marta Cuéntame Allá, allá ¿Qué tal es? ¿Quién? ¿Quién y por qué? ¿Quién y por qué? ¿Allá? Vamos Eso parece Porque me está apuntando Hacia allá ¿O qué estás haciendo? ¿Tengo que venir a abrir la puerta? Perfecto Yo la abro No te preocupes ¿Qué? Ya ¿Qué pedo? Tengo miedo, muchachos Este pinche juego No está nada Intuitivo Es como de ¡Ah, ya, güey! Haz lo que puedas hacer, güey La gente me vale una chingada Aquí hay una puerta Vamos a ver qué hay en la puerta Eso, ok Alitas Perfecto Aquí hay botes explosivos ¿Más balitas acaso? Nada Bueno, bueno, bueno Supongo que este no es el objetivo Supongo que ella es el objetivo O tengo que agarrar algo Una pinche tarjeta Una llave Un pinche explosivo Algo Dime Ya llegué aquí Oh, shitballs Qué tranza A ver Saca esa madre Vamos Es que no sé No sé qué chingados Este juego está hermoso, muchachos Es bello Nada más Por su naturaleza Ah, ya creo que ya había Había de haber una pinche puerta ¿No? Ah, no seas mamón ¿Pero por qué? Si está cargando Ay, guay Mucho mal No les digo Está muy cabrón Este pedo, muchachos Está muy cabrón Esta onda Tengo mucho miedo De lo que será después Si ahorita estamos empezando Si ahorita puede ser Que los bugs estén A todo lo que da Ah, qué será después Qué será de mí Necesito saber Qué chingado sigue Seguramente tengo que bajar A esa madre O algo así, ¿no? La morra me está apuntando Así como de Órale, güey No te hagas pendejo Y baja esa cosa Yo no lo voy a ir a bajar Ahí está Mira, aquí hay una pinche escalera Que por cierto No sirve Chula Chulada Juego 10 de 10 Chingada madre 10 de 10 Qué pedo tengo que hacer, morra Dime Dime Ah Dios de mi vida Con razón A ver Déjame tirar esto Que si no la voy a cagar Eso Ahora sí Qué tranza Qué hay que apretar Qué hay que puchar El botón Push the red button De la chistosa A ver Todos Tengo que abrir todos O qué carajos Qué mierda Qué Esto está cabrón Muchachos Qué chingados A ver O sea, es un acertijo Supongo, ¿no? A ver Vertebra De perro A ver Ok No A ver A ver A ver A ver Es que Qué ching Ay Qué pedo Supongo que es un acertijo Muchachos Porque no me deja No me deja hacer nada Mira Mira No Déjenme salir Déjenme salir Por el amor de tío Hijo de tu pinche madre Me espantó Tenía que desmadrar Uno de ellos Qué demonios Esto fue un desmadre No Más Me espantó Me sacó un pedo Muchachos Ay, güey Qué pinche madre Guado, 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 guado No sé si tengo que matarlos Pero ahí está Sube, 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 sube Ah, no seas mamón No seas mamón Escapaste sin mí, cabrona Ay, cabrona Ay, cabrona Voy a matar Me van a matar Me van a matar Ay, güey Guado, guado Ese señor se pone muy loco, eh Normalmente Guado Este güey ya no sabe qué trance Está solito Eso Perfecto ¿Ya estamos? Es que ni avisaste nada Tampoco Oh, mi Dios No, no, no Esto estuvo Estuvo horrible, muchachos Pero aquí vamos a dejar Este capítulo Escapando de todo el peligro Mira, nada más Del FBI De los malos De Rusia No sé quién también está ahí Y vamos a llegar hasta el Ártico Pero eso lo veremos En el siguiente capítulo, muchachos Si llegaron hasta aquí Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video Si algo lo más mínimo les gustó Yo los veré mañana Con otro video Y en unos días Continuamos con esto Que es Número 13 Dando de qué hablar Mientras más dicen mi nombre Más nos gusta subir videos Muchachos Así que yo soy Chad Cuídense mucho Gracias por ver Y... ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!